¡Largaron el clásico follow! Asume la delantera el 4, se hizo un medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Queen of Time, tercera ubicación, se la vienen disputando por afuera el 3, Excelenote con el 2, Rima Gaucha. Más atrás avanza ganando colocaciones en busca de los puestos de vanguardia, el 7-0, Dona, que van a búsqueda del puntero, de la puntera. Me contaron ya la señal de marcatoria de los 1.200 metros. Domina por afuera el 7, Dona, sacando tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, Sison, a medio cuerpo viene el 1, Queen of Time, a cuerpo de este viene desenvolviéndose el 3, Excelenote, a cuerpo y medio viene corriendo por adentro el 2, Rima Gaucha y a su costado exterior el 6, la Tremovie. Los 424 segundos, 6 centésimos, van a enfrentar la mitad de codo, siempre el 7, Dona, en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Sison, que viene por los palos, la tercera ubicación para el 1, Queen of Time, abierta, viene desenvolviéndose ganando posiciones el 6, la Tremovie, con el 3, Excelenote, por adentro viene desenvolviéndose expectante el 2, Rima Gaucha, las participantes del clásico follow, hacen el ingreso a la recta final, los 800, en 46 segundos, 80 centésimos. Hay lucha en la delantera, por afuera el 7, Dona, a su costado interior, insiste, volviendo en busca de la vanguardia el 4, Sison, la tercera ubicación viene descontando por afuera el 1, Queen of Time, a su costado interior, viene corriendo el 2, Rima Gaucha, más abierta el 6, la Tremovie, los 1.20 en un minuto, 10 segundos, 64 centésimos, en la delantera, ahora el 4, Sison, cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, Queen of Time, la tercera ubicación para el 6, la Tremovie, avanza en larga, tropella, ganando terreno, el 5, con pinche tuya, últimos metros, la prueba, con el 4, Sison, manteniendo la delantera, con ventaja sobre el 5, con pinche tuya, pocos metros, se impone el 4, Sison, con clara ventaja sobre el 5, con pinche tuya, y cruzaron el disco.